Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Primero que nada, una disculpa, los tenía sumamente abandonados, han pasado como muchas cosas en mi vida, cuestiones personales, mucho trabajo, por lo cual el tiempo que yo tenía libre era muy, muy reducido y se me dificultó muchísimo este último mes que estuve muy inconstante entre que viajaba, ya viene mi boda, cosas del trabajo, como que me hacía que esos tiempos libres los utilizara en cuestiones más que nada del trabajo. Espero que ya baje un poquito más, regresando a la capacitación, que todo vuelva como a la normalidad y poder seguir subiendo videos cada miércoles. Esta vez lo voy a subir en domingo porque dije, ¿saben qué? Tengo la oportunidad de grabar este video, es un video que ya tenía en mente y ustedes me preguntan mucho acerca de mi cuidado de la piel facial, todo esto, entonces en este video les voy a contar mis favoritos del mes de marzo en cuestión del cuidado de la piel. Voy a empezar con un producto que se llama Spin for Perfect Skin, que prácticamente este es un aparatito que tú le vas cambiando los cepillos dependiendo qué es lo que te vas a exfoliar o qué es lo que te vas a limpiar. Una de las cosas que más me gusta de este producto es que te viene literalmente con cuatro diferentes tipos de brocha o piedra Pomex para poderte exfoliar diferentes partes del cuerpo. Yo el que más uso es el de piel sensible, que es este chiquito que está aquí y me gusta porque yo me lavo la cara con un jabón neutro o con un jabón que tengo orgánico de la marca Origins que ya se los he mostrado anteriormente y prácticamente con este me aseguro de quitar como que todo el maquillaje o todos los restos como de mugre del día, de polvo y de maquillaje más que nada. Luego este, esta es una brochita como un poco más dura, entonces esta hace como que hace una exfoliación más profunda. Esta primera es como con los pelitos más delicados y esta ya es un poquito más dura pero sin dejar de ser suave, me explico, o sea, al final de cuentas es para la cara y también ayuda muchísimo como cuando te pones esas espumas limpiadoras, la gente que no tiene la piel tan sensible o que quiere una limpieza un poquito más profunda esta ayuda muchísimo y yo lo hago en forma circular. Y otra de las cosas que me encanta de esta maravillosa como pistolita es este, o sea, porque trae también para el cuerpo completo que tú te puedas ahora sí que exfoliar el cuerpo completo con los geles estos que ahora hay, con ciertas esencias que ayudan a la piel, entonces tú nada más te pones el jabón líquido y ayudas a exfoliar todas las partes del cuerpo desde espalda, piernas, brazos, o sea, es como una esponjita pero está padrísima pues porque es automática, ¿no? Y una de las cosas que uso para la cuestión también de más que nada es una... Más que nada como para los pies, para los codos, para las áreas como más resecas, para las rodillas es esta piedra Pomex, entonces esta piedra Pomex te va a ayudar ahora sí que a limpiar todas esas partes del cuerpo donde son un poquito como más resecas, donde tienden a tener como más callosidad, entonces esta piedra Pomex de una manera gentil como que te ayuda quitando toda esa callosidad y está súper bien para el pie, te puedes hacer inclusive un pedicure con esta cosa que está padrísima y está súper fácil de usar. Y de hecho esta brochita que yo la estaba usando mucho y me encantó, me preguntaron que dónde la conseguía yo y me dieron un código de descuento para que puedan ustedes comprarla con un 70% de descuento, o sea realmente es demasiado el descuento que les van a hacer y si tienen envíos internacionales porque me preguntaron por Instagram y por Snapchat, tienen envíos internacionales y mi código se los voy a dejar tanto el link como el código de descuento para que puedan obtener 70% de descuento y poder ahora sí que utilizar esta cosita que está padrísima. Va a estar en la cajita de información para que realmente puedan conseguirlo, de verdad les va a encantar porque no es el típico aparatito que solo funciona para la cara, sino también para el cuerpo, tanto para las piernas, para la espalda, para los codos, para la rodilla, para los pies, entonces es como cuatro en uno para las personas que tienen piel delicada, piel un poquito más normal, para todo el cuerpo, para la piedra Pomex, entonces está súper completa y a mí me encanta. Una de las cosas que yo utilizo, esta es otra cosa, que es un exfoliante y una mascarilla, es de la marca Ajal de Tepescohuite y 5 arcillas, este ya lo he usado varias veces, de hecho este no es el primero, es el segundo que yo me compro y una vez a la semana lo uso como mascarilla como tal, me la dejo, no sé, creo que 5 minutos o 10 minutos, yo me la dejo 10, dice deja 5 minutos y enjuaga, yo me la dejo entre 5 y 10 minutos y me encanta después cuando me la quito y dos veces a la semana me la exfolio tal cual con esto y ya nada más con agüita me lo quito con este aparatito. Lo padre de esta marca que se llama Ajal es que es un producto hecho en México, es vegano, libre de crueldad animal y es ideal para las personas que sufren como de acneo, de mucho granito, el Tepescohuite y la arcilla es buenísima como para limpiar todas estas impurezas de la piel. Otro de mis favoritos es, este ya se los había enseñado también hace mucho, es el aceite de jojoba, este yo lo uso más que nada como para la piel, también se puede poner en el pelo y en todo el cuerpo prácticamente, yo lo uso para la piel por la cuestión de que mi pelo es muy brilloso, es grasoso en sí, por ejemplo, yo ahorita no me puse ni aceite ni nada, únicamente me lo peiné y ya es muy grasoso, entonces si me pongo más aceite mi pelo se vería ceboso, entonces yo nada más lo uso como en las áreas más resecas, como en las estrías, en el área donde tengo estrías o en los codos, no sé, en los brazos, en las piernas y con estos cambios de clima que se te reseca horrible la piel, el aceite de jojoba es excelente y ¿qué otra cosa les voy a recomendar? Ah, y mi maquillaje que hace mucho les subí una foto que nunca les expliqué qué era qué, yo uso este que es como un suerito que prácticamente únicamente me lo pongo como en el contorno del ojo, yo a pesar de ser morena tengo una piel sumamente sensible, o sea yo por cualquier cosita se me irrita, me da como una dermatitis aquí, y o sea como que se me irrita muy fácil, y esta marca Chaos que es como dermatológica me ha ayudado muchísimo a que cuando tengo como irritado como dermatitis alrededor de algo que me cayó mal o del cambio de clima o algo, me pongo esto nada más aquí y me ha ayudado bastante, yo me la pongo antes de dormirme junto con mi crema de noche, y el maquillaje que me mandaron ya desde hace un chorro que lo he usado, que me encanta, es de E.R. Pérez, que son prácticamente hechos a base de puros ingredientes naturales, sin químicos, sin tóxicos, que está la verdad es que súper bien, es el blush que yo uso o el rubor que yo uso de E.R. Pérez, que está hecho a base de ingredientes naturales, sin químicos, sin tóxicos, y este es polvo como de arroz, y esta es una brocha vegana, que es con la que yo me aplico prácticamente mi rubor, y yo uso el bronceado pues porque como yo soy morena, como yo soy morena me gusta como que el color sea como lo más natural posible, y este es el que yo he estado usando, el color no se dice My Blush, no sé si este sea el color, pero este es el color que yo uso que es como el bronceado y me fascina, y esta es una tinta hecha con betabel que te la puedes poner tanto en las mejillas como en los labios, y de hecho yo me la puse en la mañana, pero como el betabel pinta, no se me haya despintado el dedo, pero es muy fácil de usar, igual nada más es como que te lo pones así, o te pones unos tres puntitos, tres puntitos y te lo difuminas, o con la misma brochita esta, digo otra pero con esta misma, o con el dedo a mi se me hace como más fácil ponértelo así y en las mejillas, en las mejillas, jamás digo mejillas, y en los cachetes, y en los cachetes, este es el rimel que traigo puesto, es de Ere Pérez también, y pues es sumamente sencillo, me voy a acercar para que lo vean, sumamente sencillo de usar como cualquier otro, y la verdad es que te deja las pestañas padrísimas, 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 y también hecho a base de puros ingredientes naturales, sin químicos, sin tóxicos, y que otra cosa tengo por acá, y a este, que es como uno para darte como brillo, de esas como para darte brillo en ciertas partes de la cara, de esas que te pones aquí como una luz, esos tonos claros, pues que como yo no me sé maquillar, esto es lo que menos uso, para que vean, porque yo solo sé que se pone en ciertas áreas más, no lo uso muy seguido, y esa es mi cuestión de maquillaje, no uso base, por lo general yo no uso un maquillaje así de base todos los días, inclusive no uso ni rimel, últimamente dejé de usar rimel hasta para dar consultas, voy lo más sencilla posible al consultorio, que es literalmente, agarro esto, me pongo rubor, me pinto un poquito, los labios siempre los traigo pintados, eso sí, me enchino las pestañas, y ya, trato de que mi piel nunca tenga, o sea, no todos los días tenga maquillaje, para que pueda respirar, para que no se me tapen los poros, para que mi piel pueda estar sin tanto maquillaje, no me gusta mucho usar maquillaje, no uso correctores, realmente mi bolsita de pinturas está muy vacía, nunca he sido tampoco de acné, pero sí me gusta estarme cuidando mucho la piel, hidratándomela, cuando siento que está muy, muy deshidratada, en lugar de utilizar como mi crema de noche, uso el aceite jojo en toda la cara, y me fascina, o aceite de coco sin refinar, que es mi desmaquillante favorito, que ya se los he enseñado, y pues bueno, espero que este video les haya gustado, también les voy a dejar la información de Ere Pérez, en mi cajita de información, espero estar muy pronto por aquí otra vez, el próximo miércoles y así sucesivamente, les mando un fuerte abrazo, gracias por estar aquí, regálenme un like, díganme que quieren ver en mis próximos videos, y nosotros nos vemos el próximo miércoles.